Como el sol de una mañana Como el viento que navega en espuma sobre el mar Como el ave que se aleja tan estima, tan pequeña Si eres tú, tan natural Eres flota de lluvia, agua que me acaricia al despertar Malantial que refresca mi ser Eres huella en la arena, arco iris sobre un mojado atardecer Eres flora en la hierba, pétalos de una rosa en un cristal La fragancia de una tarde azul Eres la primavera mariposa que lleva el viento Así eres tú, ay solo tú Así eres tú Tan bella, tan callada, tan vieja, tan dulce, tan pequeña Así eres tú Eres chumbia de estrellas, eres luna, eres sol Eres música que vuela, que acaricia Tú, es buen día y canción Tan bella, tan callada, tan vieja, tan dulce, tan pequeña Así eres tú Oh nena, quiero darte tanto amor, más amor Y quererte así, tenerte así, adorarte Luego amarte una vez más Música Tan bella, tan dulce, tan pequeña Así eres tú Tan sencilla y natural Cada día te quiero así Solo basta una mirada ya distante Todo se inunda de mí Tan bella, tan callada, tan vieja, tan dulce, tan pequeña Así eres tú Pedacito del cielo Mi pequeña flor Por todo lo que me brinda Te regalo esta canción Como una noche sin luna Alucrada, tan dulce, tan dulce, tan dulce Como el neta de tus labios Queda bien cuando me besa Como pétalos de rosa Como lluvia en primavera Así eres tú Así eres tú Y solo tú Y solo tú Música 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 Gracias.